...tiene que ver con la desaparición de la actividad del impulsor autorizado. Esto afectó a 7.100 empresas en el arrepentimiento que existen en el país. Y lógicamente también afectó a una cantidad importante de impuestos productivos. Consideramos que a nivel nacional desaparecieron 2.530. Y bueno, pues esto es una situación general. Y bueno, pues esto es una situación general a partir del 1 de enero de enero. La situación en lo particular de Acapulco es todavía más complicada. Tenemos una serie de factores internos y externos que afectan de manera importante a este sector en Acapulco. El primero de ellos, ya lo comenté, es la cuestión de la factura electrónica que afecta al 40% de las empresas. Muchas empresas, muchas de las empresas que reciben también en el ciclo de los ingresos tenían precisamente la factura electrónica de los comprobantes, de la inversión de los comprobantes y fiscales. Pero en lo particular Acapulco está afectando otros dos elementos. Y el elemento más importante es la cuestión de la imagen a la que hemos visto antes y después, de la cuestión de la inseguridad que se vive en esta negociación. Nosotros, de Comunicada Nacional, tenemos un objetivo de promover el desarrollo y el ciclo. En todo el país, para nosotros, Acapulco es espartejo promover su crecimiento, su desarrollo y su crecimiento. Sabemos que en la región nacional y tradicional, Acapulco es un destino turístico, un destino de negocios conocido en todo el país y que genera importante actividad para los gobiernos de Acapulco. En ese orden de ideas, nosotros estamos promoviendo el desarrollo de un foro de negocios en el que van a participar más de 20 empresas, más de 20 marcas globales, en donde se van a presentar diferentes sistemas, dentro de ellos nuevos desarrollos tecnológicos, donde las imprentas van a tener la oportunidad de contar con representaciones comerciales, con franquicias, con alianzas estratégicas, van a tener oportunidad de hacer vinculación y negocio con otros compañeros en diferentes partes de la República Mexicana. Nosotros estamos conscientes de que debemos colaborar con este tipo de estrategias. Estamos promoviendo que para fortalecer el crecimiento de la actividad gráfica, en el Estado, principalmente, en el municipio de Acapulco, todos los impresos que se organizan deben ser impresos y hechos en la realidad. Se cuenta con imprentas que tienen, de alguna forma, la tecnología que tienen los procesos adecuados para poder desarrollarse en estos términos. Entonces, un tema importante es, precisamente, que de estas 500 empresas que tenemos que estar a la de la República Mexicana del municipio de Acapulco, puedan lograr tener este desarrollo para sus operaciones. Hay otras situaciones que están amenazando al sector, y una de ellas es, precisamente, las importaciones de materiales y empresas que están entrando al país de diferentes partes del mundo, de Asia, de Estados Unidos, de Europa. Y esto está tochado en un momento, 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 en un momento comercial. Estamos importando 850 dólares de materiales y empresas de México cada año. Y esta cifra, de lo que es el mercado, dice, será que marcamos cada vez las importaciones de los productos asiáticos, que son cada vez más importantes de la estructura de lo que son las importaciones totales. y creemos que como tiene nuestro centro, en México también existen empresas de clase mundial que han ganado los reconocimientos en el carácter internacional. En ese sentido, nosotros estamos promoviendo, repito, este juego de negocios y en su acuerdo de 2012, conscientes de que es nuestra responsabilidad promover el desarrollo de nuestra empresa, de esta hermosa ciudad, de este hermoso puerto y donde, créanme, vamos a contar con la presencia de una cantidad importante de empresas proveedoras de las artes gráficas y donde todos tendremos oportunidad de participar en estas mesas de negocios. La primera mesa de negocios tiene que ver con un segmento de las artes gráficas que es muy importante, que se denomina impresión digital, casos de éxito de impresión digital y gran formato. Es un nicho de mercado que ha crecido en los últimos cinco años a tasas muy considerables, entre 10 y 15%. Hay una segunda mesa que tiene que ver con la cuestión de insumos, los insumos como segmento fundamental para llevar la productividad en los negocios de las artes gráficas. Tienen también empresas muy importantes a presentar propuestos a negocios. Posteriormente, tendremos una comida en donde encontramos con la presencia de las artes de las autoridades del municipio y del Estado. Y después tenemos dos mesas. La tercera mesa tiene que ver con un proceso de las artes gráficas que tiene el margez, pre-prensa, pre-prensa y acabados. Y también se van a presentar opciones para reactivar a las empresas no nada más de la literariedad, sino a las empresas participantes en el foro. Y terminamos precisamente con la cuestión de la cultura electrónica, donde los proveedores autorizados y comprobantes, van a presentar opciones a los impresores para poder desarrollar alianzas estratégicas en esta materia. Creándolo, va a estar muy interesante. Viene posteriormente una conferencia con un expositor de playa internacional, que es Mario Lugino. Él es asesor de empresas y cooperativas globales. Y él, de alguna forma, da una serie de elementos de cómo podemos hablar de las empresas que tienen un escancamiento en sus ventas en su desarrollo económico. Hay otros elementos, cuál es la escena que nos va a producir, como he dicho, todos los demás compañeros de la arquitecta mexicana. Hay una serie de ricas para los señores y profesores. Nosotros, en el Consejo Directivo, hemos apostado a Acapulco, porque sabemos de la importancia de este puerto. Créanmelo, para mí, un orgullo de que dentro de 32 representaciones que existen en el país, de manera unánime, se haya considerado Acapulco como la ciudad que cuenta con toda la infraestructura, que cuenta con gente cálida, que cuenta con empresarios comprometidos, que cuenta con autoridades que están con una visión de desarrollar a los empleadores. Y la autoridad me decía que, si nosotros desarrollamos y promovemos y apoyamos a las gentes que generan empleo, entonces sí vamos a poder tener un reconocimiento de los empleos en el Estado, en el municipio. Nos habíamos apostado. Yo estoy convencido de que este evento va a ser un éxito. Este foro de negocios es el primero que hacemos en todo el país. Vamos a replicarlo a otros cuatro foros para el próximo año. Tenemos el compromiso de que sea exitoso. Tenemos el compromiso de que sea un par de aguas para la unidad de las artes gráficas. Y lo más orgulloso para mí va a ser que este modelo, la prueba piloto, nació en Acapulco, y que demostremos como acorriqueños de que vamos nosotros a dar lo que sea necesario para que sea un éxito y que se hable bien de Acapulco en toda la región de Casablanca. Debemos de terminar con esa imagen que nada más nos daña. Debemos de promover la imagen de que Acapulco está vivo. Yo ayer pude apreciar a su gente caminando, a su gente haciendo compras, pude apreciar a las familias de alguna forma conviviendo. Y es el tema que debemos de promover a nivel social, a nivel económico, que los empresarios también están comprometidos, a nivel de autoridades, que las autoridades están apoyando a los impresores. Y esta imagen es muy importante de promoverla. Ya debemos olvidarnos de esos problemas que únicamente nos están dañando. Esas imágenes que se promueven y que no tienen ninguna buena actividad. Entonces, yo no soy de Acapulco, pero la verdad creo que estoy más comprometido con mucha gente. Yo la verdad le aprecio este proyecto, porque cuentan ustedes con una gran vida, que es la ingeniera de María Luisa Vargas. Ella ha promovido la imagen del Estado y el cuerpo en todo el país. Ha viajado por todo el país, promoviendo las actividades que se desarrollan aquí. Y gracias a su buen nombre, creándonos mucho, este evento se ha venido para acá. Se pudo haber llevado a otro lugar, pero yo creo que no nos supervejamos. Y el martes vamos a publicar a todos por qué razón se tomó esa decisión. Yo no sé si hay alguna pregunta. Gracias. 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 Hace unos cuantos días tuvimos la oportunidad de asistir a una reunión donde asistieron 30 líderes empresariales de nuestro bello Acapulco. Ahí estaba el señor gobernador, el licenciado Ángel Aguirre Rivero, y tuve la oportunidad de invitarlo, ya se le había enviado la invitación, sin embargo, en voz alta pude invitarle y ratificarle la importancia de su presencia en nuestro evento. Amablemente nos dijo en público que contábamos con todo su apoyo y que su solidaridad para el sector gráfico, que lo que él pudiera aportar ahí estaría y se comprometió con nosotros. Entonces pensamos que va a estar el día martes acompañándonos en este evento que va a brillar a nivel nacional. Estamos esperando invitados, tenemos confirmaciones de diferentes estados de la República y de varios municipios de nuestro estado de Guerrero. Ahora, aquí lo más importante para mí es pedirles a ustedes, medios de comunicación, que nos apoyen principalmente con los acapulqueños y que las personas que nos acompañen ahorita al sector gráfico nos ayuden a hacer un poco más extensa esta invitación para invitar a las gentes que participan en la cadena productiva del sector gráfico que asistan. Desde aquel empresario que tiene una comercializadora, de aquel que tiene una papelería, no se diga, de la imprenta, los rótulos que por todos lados vemos por lados, serigrafía, que nos ayuden a invitar a todos los compañeros que se encuentran por ahí pasando una crisis difícil y que se acerquen para que juntos, para que unamos nuestras fuerzas y podamos presentar buenos proyectos a nivel privado o a nivel gobierno para que nosotros podamos crecer. ¿De acuerdo? Para que en conjunto podamos crecer. Me gustaría decirles, señores, medios de comunicación, de ustedes ahorita en este momento depende que brille nuestro evento para el día martes, están cordialmente invitados y nos gustaría sentir ese respaldo y ese covijo por parte de ustedes en relación a la publicidad que se les pueda dar, porque la Cámara Nacional de la Industria de Artes Gráficas está realizando un esfuerzo en que vengan sus delegaciones, en que lleguen, traen a sus familias, los proveedores que vienen, traen a su personal, traen a sus familiares. Esto tendrá una derrama económica para nuestro Estado. Y como agradecimiento, queremos sentir que a ustedes nos van a apoyar con esa promoción y con ese brillo que podemos dar de aquí hacia el interior de nuestro país y decir, guerrero es trabajo, guerreros luchan, es espíritu, es todo lo positivo. No es lo malo, lo malo no somos nosotros los guerreros. ¿De acuerdo? Y Acapulco va a cambiar su imagen, y Acapulco está de pie y muy pronto va a ser mucho mejor que ese Acapulco que todo el mundo conoció. De verdad, es un placer estar aquí, y quiero decirles, como guerrerenses, me siento orgullosa de que estemos poniendo un granito de arena y contar con gente como ustedes que están aquí. Cualquier pregunta, cualquier observación, estamos a sus órdenes. Cordialmente invitados, tenemos la inauguración a partir de las 7.30 de la mañana. Nuestro presidente municipal, el licenciado Manuel Añorbe, ya nos ratificó que va a acompañarnos a realizar la invitación con otras autoridades más. Está el secretario de desarrollo económico, el delegado de economía, otras autoridades más, líderes empresariales que vienen de todo el país y los locales también, que muy amablemente se están solidarizando con nosotros. A la hora de la comida, tendremos agendada una muy buena reunión comida con la presencia del gobernador, donde emitirá su mensaje, que puede decir el banderazo de esta jornada gráfica, porque este es el esquema que nos mencionaba Richard. Es un ejercicio que estamos realizando en apoyo a la reactivación del sector gráfico y el éxito de este evento depende que se lleve a cabo a todos los estados de la República y sentiremos el orgullo de que aquí nació ese proyecto que va a reactivar todo el sector, todo el sector gráfico de nuestro país. Y por la noche tenemos una cena show guerrerense, platillos típicos y un baile típico guerrerense, iguana y todo eso. Los vestuarios muy lindos, un grupo de jóvenes que nos apoyarán a la cena show. Están cordialmente invitados, ojalá que nos puedan acompañar. Desde la inauguración, el mensaje que tendríamos y ciertas actividades a la hora de la comida y las cierres, lo que sería nuestra clausura con una cena show, todo el día martes en el Hotel Emporio, el día martes 29. A partir de las 7.30 de la mañana arrancamos a trabajar y ahí les aseguro que las oportunidades de negocio y el brillo que el sector gráfico está refiriendo en este momento, ahí lo vamos a encontrar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna observación? ¿Va a tener algún costo? Sí, por supuesto. Tiene un costo de recuperación. Realmente, obviamente, el Emporio es un lugar muy bien, con muy buena categoría. Me gustaría, Richard, que nos comentaras al respecto. Me parece que estamos pretendiendo dar una promoción en especial para los locales, porque los que vienen de otro lugar van a parar a hospedaje y todo eso. Pero ustedes están aquí y estamos haciendo el esfuerzo simplemente por los gastos que genera la estancia y los salones, la comida y todo ello. Tiene un costo de recuperación. Por favor, Richard. Sí, como nos dice que nosotros, verdaderamente, como la Cámara Nacional, estamos apostando a este evento. No nos podemos dar el lujo de lo que no sea un éxito. Veremos que esta buena imagen se conmueva en todo el país. Y para ello, la Cámara Nacional tiene que ir a Chile. Nosotros habíamos hablado de un paquete que llamamos para los locales. Este paquete para los locales se integra por el desayuno, la comida y la cena. Es una cena muy especial. El desayuno con el señor presidente municipal, la comida con el señor gobernador. Hay cuatro mesas de negocio, hay cuatro mesas de negocio, donde vienen más de 20 marcas globales. Y además de eso, hay una conferencia, como les decía, de Mario Dinos. Todo esto, habíamos integrado un costo, un costo libre, éxito, un maestro. ¿Bara libre? Barra libre. No los quiero promover mucho, porque son nuevos los amigos que no son de aquí. Y van a estar más en el ver que en todas partes que en las dos del negocio. Este precio que habíamos, un costo, sí. El precio que habíamos nosotros establecido y aparece en el medio de comunicación es de 1.600 pesos para los locales. El precio de los coláneos es más elevado, porque sería la libertad de la tímica. El precio que estamos ofertando en esta ocasión, que es un precio muy especial, trae un apoyo de parte de la propia capital nacional, es un precio que está menor de costo y es de 950 pesos. Lo que queremos es, de verdad, que hay una participación muy importante de la gente. Hemos tenido llamadas de gente de Sijuana, de gente de San Juan, de gente de San Juan, de gente de Jalisco, de gente de Puerto Rico. Todos ellos van a estar aquí. Entonces, lo que queremos es que los anfitriones, lógicamente, sea un grupo todavía menor. Y por esa razón estamos presentando un precio de 950 pesos por el lugar, por la infraestructura, por lo que incluye desayuno, comida, cena, coffee breaks. Va a haber dos rifas de iPad que van a rifar entre los compañeros impresores, las mesas de trabajo, a todos los materiales que se van a entregar. Que dan menos de los 950 pesos, no se cubra, no hay costos, pero hay un compromiso muy fuerte, hay un compromiso muy fuerte en la Cámara Nacional. Nosotros los invitamos a que nos acompañen. Nos va a dar un gusto especial que durante todo el evento estén los medios de comunicación. Lógicamente, para los medios de comunicación habrá un área especial, y además de que habrá un área especial, lógicamente, van a estar apoyados durante todo el evento, porque los podemos cobrar y ir a trabajar. Lógicamente, para los medios de comunicación, es un precio grande, es un precio simbólico, es un precio que la prensa lo puede promover. Entonces, tenemos el apoyo, dependiendo de este evento, dependiendo de este medio, que es un evento que ya la cumple, a toda la cumpleaños. Gracias.